Quizás sintetizar, ya que lo ha explicado Toni en su extensión, en todas las repercusiones que tiene y cuál es el origen, la motivación que hay tras estos recortes, claro, y estos incumplimientos por parte del Partido Popular, sí que al margen de los cuantitativos, que ya sabemos en la comarca de las rondas, las serranías, serán más de 3.700.000 euros, hay también un impacto luego cualitativo, es decir, en el fondo, en el cómo va a afectar a estos municipios. Por la configuración, la mayor parte de ellos se trata de municipios de menos de 1.500 habitantes, que tienen gran dificultad para conseguir la generación de ingresos, que permitan seguir la actividad, especialmente en obras, en infraestructuras, servicios, y a raíz de estos proyectos poder generar y consolidar empleo. Por tanto, aquí en las serranías, estos recortes, estas dentelladas, serán aún más dañinas, por la configuración propia de este gran número de pueblos, hasta 16 pueblos con menos de 1.500 habitantes, perderán cada uno de ellos 130.000 euros de los 320.000 que tenían concertados, otros 5 en el segmento de 3.500 y 3.000 euros, perderán 173.000 de los 427.000, y así un 40,62%, casi casi la mitad de lo que había consignado, y esto desde luego es muy complejo y más en la coyuntura actual, la forma en la que el Partido Popular abandona, asfixia a los municipios.